Oh, oh, oh Chicos, la última. Tomad bien de aire. No voy a poner el pache de carro. No se os oye cantar na. No me jodas. Vale, a ver que no aguanta. Ojo, mirad los madrileños en una región. Colocí, autodomía y alegría. Ojo, colocí, camadillo, arxé, escorial, puyala. Siempre venido. Y el mar. Me gusta todo. Lo ya a ti. Es una roca. ¡Vámonos! ¡Venga Diego, va! ¡Venga Diego, va! ¡Gracias! ¡Gracias!